¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a todo otro nuevo video, amigo. Muchas gracias a toda la gente que está apoyando el canal. Estamos a punto de llegar a 25.000 suscriptores, así que si no estás suscrito, suscríbete. Que van a faltar 5.000 para llegar a 30k de personas, que es una locura de gente. Estoy muy agradecido. Gente, hoy llegué temprano. Hoy llegué temprano a una artista que me piden una locura. Ya sea, bueno, en este caso, Skid Vudú, lo está leyendo en el título. Ya sea él o Jairo Vera, son personas que en mi chat mancaba mucho porque a mí me gustan un montón. Hay un montón de artistas que me gustan un montón igual. Pero en específico ellos me lo piden bastante igual, ¿ok? Así que bueno, este tema, en este caso, es un remix. El remix de Fashion Girl, que yo lo escuché hace muy poquito. Que está subido en el canal, por si lo querés ir a ver. Y está buenísimo. Y el remix es con nada más y nada menos que con Joan Sister. Yo no recuerdo, pero creo que cuando escuché Fashion Girl, creo que lo pedí. Creo que lo pedí. O sea, no quiero decir, vayan a verlo si quieren. No me acuerdo, no voy a confirmarlo. Pero estoy casi seguro de que cuando vi el tema, cuando escuché Fashion Girl, yo dije, che, este es un tema perfecto para Joan Sister. No me acuerdo, capaz estoy chamullando. Pero sé que hay un tema de Kid Voodoo que yo lo dije, ¿ok? Y no he escuchado muchos. O sea, sí, pero no los he reaccionado muchos, ¿entienden? Así que bueno, Kid Voodoo, Joan Sister, Fashion Girl, salí hace 19 horas. Estoy llegando temprano, pero no tanto. Tres minutitos. Vamos a ver qué onda. Me imagino un video muy piola. Como dije anteriormente, suscríbete si te gusta y si te apetece. ¿Por qué? Porque es gratis y porque subo un montón de reacciones por día. Estoy tratando de subir más de tres, cuatro o así. Para seguir creciendo y para llegar a un número bastante, bastante grande. Que tengo aspiraciones. Así que bueno, dicho esto, vamos con la reacción. Nos fuimos. Si tengo que comprar otro héroe de luz porque se me ve todo oscuro, loco. Vamos. Sebas. Uh, arrancó él. Tú me llamas cuando quieres bailar, tú me llamas para estar y hacer como si nada de esto pasara. Por eso sigue bailarme. Qué bueno. Uh. Hasta mañana y no te olvides que siempre fui yo. Qué voces que van a ver hoy, eh. Que corrió detrás de ti, venta y sedúceme. Que aún no es tarde para recoger lo que se nos cayó. Sí, terrible intro le está haciendo, amigo. Terrible intro le está haciendo. Tengo muchas ganas, boludo, de escuchar un tema de Young Sister y FMK. No me pregunten por qué. Siento que son dos personas que, en cuanto al mainstream, lo manejan muy bien. Muy bien. Y la versatilidad ni te cuento. Upa. No pasas los pibes, eh. Así que ya no sea fría, bebé. Y dime qué hacer. Yo no sé qué hacer. ¿Por qué vuelvas a ser mí? Tú me llamas cuando quieres anguiar. Tú me llamas para bailar. No, amigo. Amigo, qué bueno que es. Qué bueno que es, boludo. Qué bueno que es. Bueno, mis reacciones suelen, no sé si Kid U, pero suele ver amigos de él, Blue World, que gracias perrito por el aguante. A veces Kid lo suele ver. Amigo, qué bueno que son, boludo. Qué bueno que es. O sea, me gusta y me sorprende mucho. Un ejemplo claro, por él es Milo, Milo J. Que es una persona que siempre tuvo el talento, pero le faltaba la visibilidad. Siempre tuvo las ideas, siempre tuvo el estilo, siempre tuvo la versatilidad. Pero nadie lo conocía. Bueno, yo siento que con este pibe está pasando lo mismo. O sea, es una persona que es muy versátil, que es muy buena. Y que no sabemos quién carajo era. Y ahora sale y de la nada dice, ¿y dónde estuvo todo este tiempo guardado este pibe? ¿Entendés? Y yo te quiero robar, dame la seña pa' volver a empezar. Qué buena gorra, boludo. Yo no sabía lo que quería, y ahora dejaste mi cama vacía. No te olvidaste que yo te quería, de verdad. Muy buen video. Si te morías, porque de hasta que a mí la votó tu vida y me decías que tú podías. Y yo podía ser el único en el mundo con las ganas de ir contigo hasta la gloria. Pero quemaste tu memoria y te fue conmigo hasta la historia. Dices que sola tú te llevas la victoria, pero el amor no se te ha dado una victoria. Tú me fronteas y no me pidas que te olvides porque eso no va a pasar. Es muy bueno, amigo. Y no lamento, no quiero estar en tu vida si no soy algo especial. Que te moleste, quizás que ya no te importa, a mí me parece normal. A verlo. Amigo, qué importante es escuchar el segundo estribillo, boludo. Qué importante que es, porque ahí es cuando decís... A mí me parece que es cuando digo, sí, 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 esto es acá. Quiero que lo cante sister, boludo. Quiero que lo cante sister. Lo necesito. Y que tiene un agudo, qué dudo. Chile, amigo, Chile. Chile, amigo. No sabía lo que quería. Y ahora dejaste mi cama vacía. No te olvidaste que yo te quería. Qué buena voz que tiene su segundo. Qué buena voz. Báilame, baby, como si fuera hasta la última vez. El último perreo contigo, hasta rompe la pared de mi habitación. Qué rico lo hacíamos en el balcón. Toda la noche mientras tú me aprendí a hacer vlog. Y ahora tú lo haces con otro cabrón. Shorty, qué difícil estar sin ti. Pero no te voy a buscar. Porque yo solo me hago daño a mí. Y esto me duele mucho más que a ti. Me había gustado que tiene un a mí de nuevo. Era así increíble, amigo. Pero yo no soy músico una mierda. Así que menos mal que no me hacen caso. Todo en los cascos. Mira lo que me fijo, ¿no? Con los cascos. No, se me hizo recorto. No, se me hizo recorto. Se me hizo recorto, amigo. Bueno, mi gente. Esa fue la reacción a Kid Voodoo. Fashion Gear. Me hubiera gustado reaccionarlo antes. Gente, perdón. Estoy tardando un poco. A ver, la realidad es que hoy en día no siempre puedo reaccionar. La canción apenas sale o esperarla. Porque, como ya saben, me gusta crear contenido. Y estoy creando contenido. De paso, un poquito de spam. En este canal de YouTube que hace un montón de subidos, pero estoy subiendo shorts. Estoy creando muchos shorts lindos. Realmente le meto muchas ganas en TikTok y en Instagram para crecer. Que es lo que me puede llegar a dar a sponsor o algo de dinero. Porque ya saben que en este canal, lamentablemente, no gano un peso. Así que nada, boludo. Estoy haciendo streaming en mi canal. En el canal de mi streaming house, que es La Paradera. Entonces, bueno. Como que no llego a reaccionarla. Ahí no más. Pero 19 horas no está tan mal. Perdón si no soy la reacción más rápida como antes. Pero bueno. Hay veces que puedo y hay veces que no. Ok, se entiende. Lo importante es que está acá la reacción. Y ustedes la esperan como buenos suscriptores que son. Increíble tema entre Joe Sister y Kid Voodoo. Me encantó. Fashion Gear es un temazo. Pero con este remix se refuerza un montón, amigo. O sea, si el tema original le fue bien, a este tema le tiene que ir excelente. Porque es un muy buen tema y tiene todo, absolutamente todo, para pegarse. Para pegarla. No sé. No me fijé. No estuve prestando la atención si se le puede hacer algún tren en TikTok. Ya saben que TikTok es la catapulta para que se peguen los temas. Para que se pegue la artista. Yo no avalo tanto el TikTok, la verdad. Porque te mete la cabeza de que escuchás. Porque después ves artistas que en un concierto la gente del público canta 40 segundos del tema. Y todo el otro tema, todo el resto del tema no se lo sabe. Entonces, como que es algo medio perjudicial también, ok. Pero bueno. Todo depende de la calidad de los artistas. Y en este caso tenemos dos artistas que son increíblemente talentosos. Así que bueno. Gracias por esta reacción, gente. Gracias por bancarla. Gracias por estar en el canal. Gracias por tu comentario. Todas esas cosas que nombré son gratis. Están acá abajo. Son clics. Y me ayudan un montón. Un montón que ustedes no se imaginan. Ya sea amigo, cualquier streamer, youtuber, lo que sea. Ok. Así que nada. Gracias por tu participación en este bello video. Y muchachos, weones. Nos estamos viendo mañana en un rato. Oh, 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 oh. Y repiro poco, oh. Abajo del agua no puedo vivir sin nada.